Estaba derruido, más bien perdido y alguien me dijo Da usanza e importancia a lo que tu mente alcanza Le hice caso, eche el peso de mi panza y equilibre la balanza Hoy se alza mi cuerpo y no quiero no La nostalgia de algo me hace ser monótono Ando derrotado y mi mirada de lado a lado A mi no me la han dado, he hecho todo mastigado Quizás solo, quizás acompañado Pero la tristeza como a todos se ve en los párpados Yo, cansado de doblar las mismas esquinas Cansado ya de captar lo mismo en mi retina Es la rutina de mis líneas O es el esfuerzo y la resina de mis manos que me cansa ¿Tú que opinas? Si se desploman mis estructuras Con parches y puntos de sutura Intento seguir al pie de la cultura ¿Me hacéis? ¿O soy lento? No me gusta apurar los momentos ¿Qué veces entiendo? ¿Qué lágrimas para mí son buenas? No miento que he llorado para mí, no para ti Lo siento, lo siento El blanco de mi pañuelo y del espejo en que me miro Otra manera de ser, otro motivo que buscarme En esta vida perra como a madre Sonrisas de ti a mí Preguntar a los ángeles quién soy yo Si voy dormido como antaño Dirigir tu futuro hacia mi espalda Otro peldaño más Más horas muertas que pasar preguntándome Huele a café cada mañana Las mismas caras son las que me agradan Serán sueños de almohada Y de querer quedar despierto y a no poder levantarme Otra tarde lenta y otra lenta que me agarre a mí Si decidir me cuesta caro Teatros de verano Y decidir no ser tan niño Capricho de los que están a mi lado Y cuando vuelva del lavabo me presento a la rutina Un día, otro día, otra mañana Según me venga en gana Monótono prólogo De un monólogo de cinco 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 Y la falta de inquietudes Cada siete días un lunes Esperar a que la vida se mude De las costumbres Ser más ameno Explorar por ahí nuevos terrenos Repasar el día a día Y separar lo malo de lo bueno Que el corazón no se pare Ese es mi propósito Taquicardias semanales Me llenan de óxido Ocho horas trabajando Andado conmigo A veces me siento prisionero Fight for freedom Logroño Carretera del cortijo Aquí se siente Ochoa Carpe diem Lo típico Lo de siempre Ingresamos mes a mes Nuestra pasta en cuentas corrientes Construimos una fortaleza seria No detente Asunto pendiente Quemar mapas y calendarios En vez de analizar la vida Analicemos telediarios Que son las mismas noticias La misma mierda Las mismas cuatro paredes La misma celda Mismo día Misma mierda Dentro de metrópolis enferma Delicias en reserva Se conservan Atienda Un banco más abajo que ayer Un beso bajo el mismo sauce Un paseo por el mismo parque No es que mi tiempo se estanque Se me acumulan cosas Ayer ya cace aquella mariposa No huyo Disfruto Del culto a la rutina Sorpresas para otros Me quedo con la misma vecina En la misma esquina El mismo pique en el yeso Ya vi ese maniquí Con esa boca para obsesos La misma firma En la pared de tu portal El mismo amor A la mujer Que ayer pude besar Llámalo monotonía Yo lo llamo Desprecia Una vida que por mi Jamás cambiaría Las mismas horas de local Cientos de historias Para contar Mismo saludo A misma persona En mismo local Monótono prólogo De un monólogo De cinco 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 Bien Así es tío Las mismas caras, las mismas calles, los de siempre Carpe Diem, Logroño, sí, sí, dos mil dos ahí Lo típico